Buenos días. Buenos días. ¿Podemos hablar? Sí. ¿Iba a la capilla? Sí. ¿Podemos ser un poco menos formales y hablarnos de tú? Está bien. ¿Desde cuándo sabes que soy hijo de Francisco Alcázar? Casi desde que usted llegó. Perdón. Desde que llegaste. Y mi mamá me dijo que se... Perdón. Que te parecías mucho a mi tío Francisco. Luego se lo he preguntado a Noel y él dijo que sí. ¿Por qué quieres casarte conmigo? Si usted no quiere, si no le agrado. Por supuesto que me agradas. Eres muy bonita. Dulce. Suave. Usted también es... apuesto. Te lo agradezco, pero no me has contestado. ¿Por qué quieres casarte conmigo? Porque todos quieren que me case. Y pienso que nosotros podríamos llevarnos bien. ¿De veras crees eso? Sí. Entonces... Buenos días, señora. Hola, mamá. Tome asiento, por favor. Gracias. No tuve antes la oportunidad de hablar con usted. Pero le agradezco que me haya concedido la mano de Mónica. Me gustaría que nos casáramos pronto. ¿Qué tan pronto? En cuanto hayan corrido las amonestaciones. Es que hace falta tiempo para los preparativos. Además, las participaciones... Tengo tan pocos amigos. Se los puedo decir personalmente. Y por el ajuar. Con una o dos semanas será más que suficiente. Además, no hago vida social. Así que Mónica no va a necesitar mucha ropa. Como usted quiera. También me gustaría una ceremonia sencilla. ¿Qué te parece, Mónica? ¿O prefieres una gran boda, como me imagino que fue la de tu hermana? No. No, sencilla es mejor. Y por último... No voy a aceptar ninguna dote. Bueno, es que... No, insisto. Mónica por sí sola es un premio muy grande. Como para añadir propiedades... O dinero. Le aseguro que puedo mantenerla como una reina. Con su permiso. ¿Oíste? Hasta me ahorró la pena de decirle que no tienes dote, Mónica. Pero ¿cómo te va a mantener? No creo que sea rico. ¿O será que... Andrés le va a dar? Juan tiene dinero, mamá. ¿Cómo te sientes, mi amor? Bien. ¿Estás segura? Porque si no quieres, yo estoy dispuesta... No, no, mamá. Todo está arreglado. Y lo hecho, hecho está. Gracias para vengarte de mí. ¿Por qué nunca aceptaste que Andrés te dejara? Almira, piensa lo que quieras. Eres una sucia. Porque siquiera yo a Juan sí lo quería. Mientras que tú te vas a acostar con él sintiendo asco. Eso es asunto mío. Y me alegro que haya aceptado casarse conmigo. Porque así no volverás a verlo nunca. Pero él no te quiere. No sé para darme celos. ¡Ay, no me importa! Estoy dispuesta a lo que sea. A cualquier humillación. Pero tendré el gusto de saber que no te saliste con la tuya. Y me tiene sin cuidado si me quiere uno. Lo que me importa es que te lo quite. Pero si tú no me has quitado nada. En el fondo él me sigue queriendo. Y cuando esté haciendo el amor contigo, pensar en mí. Pues que piense en el mismo demonio si quiere. No me interesa. Espera. No hace falta que te sacrifiques. Te prometo que no lo voy a volver a ver nunca más. No te creo. Vas a arrimar tu vida, Mónica. Tú no sabes cómo es Juan. Además, tampoco Andrés quiere que lo hagas. ¿Por qué? Él te lo va a decir. Por eso vine a buscarte. Te está esperando en el despacho para hablar contigo. Hazle caso. No seas cerca. ¿Mónica? ¿Estabas con tu hermana? Sí. Se fue a decirme que... que Andrés quiere hablar conmigo. ¿De qué? No sé. No sé. Es la casa de doña Agustina Calero. No sé si la conoces. Sí, ya sé cuál es. No es muy grande, pero por el momento es la única disponible en San Pedro. Don Noel me dijo que la está vendiendo. Y voy a comprarla para que vivamos allí. ¿Te parece? Como tú digas. Si estás arrepentida, todavía puedes decir que no. Me dijo Mónica que quieres hablar con ella. Sí. Bueno. Te la dejo entonces. Juan. Juan, no sabes de lo que me acabo de enterar. ¿Qué pasa? Es que es horrible, sin un mano. Cálmate, por favor. Si no me dices, no sé cómo ayudarte. Es que... Como nos vamos en la tarde, fue a despedirme de Quintilas. Sí. Y allí estaban Azucena y la otra nieta de Florindo, Meche. Me dijeron una cosa espantosa. ¿Qué cosa? Bautista le quita las hijas a los trabajadores y luego las vende a un lugar donde... ¿Dónde van los hombres? Es horrible. Tranquilízate, por favor, sí. ¿No vas a hacer nada? Fui a buscar a Andrés, pero no está. Por supuesto que haré lo que pueda, pero por favor, primero cálmate. Pero es que... Ven, ven. Siéntate. No te importa lo que le pases a pobre gente, ¿verdad? Sí me importa. Me duele, me indigna. Pero no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque no me alcanzaría la vida para arreglar una mínima parte de las injusticias que hay alrededor de nosotros. Puedo ocuparme de la nieta de Florindo, si quieres. Pero cuando me vaya, aquí todo volverá a lo mismo. Estoy segura que Andrés no lo sabe. Que lo sepa o no, no tiene la menor importancia. Andrés es un aristócrata que paga sus lujos con la sangre de sus peones. Andrés, no es así. Tú no sabes nada. Tú también perteneces a esa clase opresora. Indiferente hacia el dolor de los demás. Y como niña mimada, que no ha visto más allá de las paredes de su casa, no estás enterada de las porquerías que hay a tu alrededor. ¿Te espantas por lo que le pasó a la nieta de Florindo? ¿No sabes que hay niños que corren la misma suerte? Que son golpeados. Torturados. Forzados a las tareas más degradantes. Tú tampoco tienes la culpa, Mónica. Ya, por favor. Perdona si fui tan brusco. Perdona. 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 ¡Gracias!